Este domingo a las 12 del mediodía no te puedes perder tu programa Muévelo Muévelo Desde el Hotel Escuela Laguna de San Martín en el Tumala Dalia Disfrutaremos de los bailes sensuales de nuestros modelos Recibiremos al cantante panameño Javi La propuesta musical de la DJ Tanja Gastronomía, tip de belleza y videos musicales Esto y más por Viva Nicaragua, Canal 13